Psicoética Para tratar el tema de psicoética hemos considerado como puntos, definición, funciones, principios psicoéticos básicos, las normas básicas de la psicoética y las virtudes ideales del psicólogo. ¿Qué entendemos como psicoética? Psicoética es una disciplina que tiene como objetivo realizar un estudio de los aspectos o de las dificultades éticas que pueden emerger de la relación entre paciente y profesional de la salud mental, psiquiatras y psicólogos. Esta disciplina tiene una identidad propia porque está básicamente orientada a aspectos puntuales de la salud mental. Es decir, cuando hablamos de psicoética nos estamos refiriendo a la orientación valorativa que debe tener el profesional que ejerce la función psicológica. ¿Qué entendemos entonces? ¿Cómo podemos conceptualizar el término psicoética? A qué nos referimos. Hace un momento mencionaba que está orientada a clarificar situaciones de contradicción, situaciones que se orientan a ese campo ético de la profesión que atiende la salud mental. En ella incluyen el aspecto deontológico, los deberes que tiene que cumplir cumplir aquello en esa relación que se establece paciente con el profesional de la salud. La base mínima del concepto en el que valores deben orientar la actividad. Sabemos que todas las profesiones están orientadas o deben orientarse por un esquema valorativo, por un conjunto de normas que orientan ese quehacer profesional. Lo que debe y lo que no debe hacer el profesional en bienestar de esa persona que demanda su atención. Pero cuando estamos hablando de psicoética, estamos hablando de manera puntual de esa orientación normativa y valorativa que tiene que tener como horizonte el ejercicio profesional del especialista en salud mental. ¿Cuáles son las funciones de esta psicoética? La psicoética tiene una función declarativa, tiene una función informativa, una función identificativa, discriminativa, coercitiva, metodológica y valorativa y una de protección. Vamos a ir analizando cada una de estas funciones dentro de ese quehacer que nos corresponde realizar diariamente en nuestra tarea profesional. La función declarativa. La psicoética dice que tiene una función declarativa en la medida que establece de manera específica y puntual aquellas normas que van a regir de manera específica el quehacer laboral, el quehacer profesional. Es decir, aquellos lineamientos fundamentales que deben ser, deben orientar el trabajo profesional. Y nosotros lo tenemos señalado en el código de ética del psicólogo. Es de fácil acceso a todos nosotros, que es lo que señala el colegio de psicólogos con relación a cómo debe ser nuestro comportamiento ético en ese quehacer diario. Luego tenemos la función identificativa. Es decir, nos da roles específicos dentro de la sociedad que corresponden a nuestra profesión, donde nos evita invadir espacios que no nos corresponden. Esto tiene doble actividad. Evitar una duplicidad de funciones y así también evitar transgredir normas que afecten a otro tipo de quehaceres. También la psicoética tiene una función informativa. ¿Por qué? Porque da a conocer a la sociedad, al mundo en general, a la comunidad, cuáles son los criterios y los fundamentos que van a orientar la actividad laboral. Cuáles son los principios morales, la ética. Vienen a ser esos aspectos, esos parámetros que van a regir el comportamiento de cada uno de los psicólogos. Cuando nosotros hablamos de función discriminativa, es decir, permite diferenciar lo que se debe hacer, es decir, del acto lícito, de aquello que está prohibido, de aquello que está fuera de lo que corresponde a lo que la ética señala, que es lo que yo como profesional debo o no debo de hacer. Es decir, diferencia lo lícito de lo ilícito, lo que me corresponde y lo que no corresponde hacer. Y cuando nosotros estamos transgrediendo una norma, ya estamos entrando en el campo de actos ilícitos. También la psicoética establece una función coercitiva. ¿Por qué? Porque va a establecer cuáles son las consecuencias de las causas de esas conductas negativas, qué es lo que puede generar, cuáles son las consecuencias que se deben asumir si es que nosotros nos enmarcamos en una conducta no esperada, no apropiada, en la que no estamos pensando en aquella persona que demanda la atención, que demanda el servicio. Otra función es la función metodológica y valorativa. Es decir, da causas a las decisiones, es decir, orienta lo que corresponde, nos va a permitir decir cuáles, qué beneficios va a traer un accionar, cuáles son las consecuencias, qué es lo que debemos realizar, va a ir direccionando nuestros actos. La función protectiva. Si nosotros tenemos conocimiento de cuál es nuestro accionar, cuál es lo que nos compete y no nos compete, nos permite discriminar lo que es bueno y lo que es malo, también va a ponernos en alerta de aquellas situaciones que pueden estar convirtiéndose en elementos que puedan dañar nuestro quehacer frente a la sociedad. Entonces, las funciones son de manera puntual, no sólo para garantizar el ejercicio profesional, sino para garantizar más que el ejercicio profesional la relación que se establece entre el profesional y la salud mental y la persona que demanda la atención. Nosotros hablamos de principios que van a direccionar, porque estamos hablando que la psicoética busca direccionar a través de la ética, de las normas, de los valores, de principios, la conducta que demanda el profesional psicólogo. ¿Cuáles son los principios que orientan este quehacer psicológico? Tenemos el principio de la beneficencia, de la no maleficencia, de la autonomía y de la justicia. Vamos a ver cómo se analiza dentro del contexto psicoético cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos del principio de la beneficencia, si bien es cierto, el principio psicoético estaríamos diciendo que proviene del principio biomédico, es parte de, se complementa, interactúa. La biomédica trata de entender la relación de la vida con el quehacer médico. La bio, es decir, la ética médica, pero cuando nosotros estamos hablando de la ética psicológica, más bien busca entender ese comportamiento del ser humano cuando tenga que tomar una decisión en el aspecto emocional, en el aspecto valorativo, en el aspecto reflexivo. Este principio de la beneficencia básicamente señala el que debemos hacer bien a las personas, porque todo nuestro quehacer va orientado a eso. Cuando una persona demanda una atención psicológica, lo que busca es un bienestar. Entonces la idea va orientada a mejorar su situación por la que vino. O sea, es decir, que el paciente o la persona que buscó la atención salga mejor de lo que ingresó. Para esto, si estamos hablando del principio de la beneficencia, ¿qué demanda? Para que nosotros podamos ayudar a las personas que solicitan un servicio, requiere de una actualización constante, de una experiencia, del manejo de normas, de actitudes, de, o sea, aspectos, dos aspectos fundamentales. Uno, el aspecto ético, tener muy claramente nuestras normas éticas y deontológicas, y por otro lado, lo que corresponde al desarrollo científico de la carrera, manejar teorías, manejar principios, manejar enfoques, tener una formación profesional y una experiencia para evitar una relación paternalista, sino más bien tener elementos de juicio que realmente me permitan brindar una atención. Cuando nosotros estamos hablando del de la beneficencia, demanda esto, es decir, yo tengo que tener suficiente preparación, suficiente experiencia que me permita a mí manejar elementos de juicio que alivien el malestar o alivien la dolencia o disminuyan la situación de dificultad que está presentando la persona que está frente al psicólogo. Pero ante esta situación se nos plantea una necesidad, por ejemplo, a ver, acá plantea un interrogante. ¿Se puede respetar la voluntad de un toxicómano de continuar consumiendo cocaína a pesar que sabe que acabará con su vida? Si nosotros respetamos el principio de la autonomía, el cual señala que la persona tiene todo el derecho de ejercer libertad, de hacer y tomar sus decisiones sin presión, sin coacción interna ni externa. Y de repente, bajo esta situación, pueden darse aspectos que van a atentar contra la ética. Si yo quiero mantener a este paciente, dejo que respete, respetando su autonomía, lo dejaré que siga consumiendo o yo, o de repente yo no tengo, también será dentro del campo de la ética herramientas de juicio porque no están dentro de mi especialidad atender este tipo de problemas, pero por una necesidad económica lo atiendo. O porque de repente esta persona pertenece a una familia acomodada y el atender a una persona de familia acomodada me va a dar un prestigio profesional, aunque yo no esté preparada. Estas situaciones tenemos que reflexionarlas porque para atender con principios éticos, demanda que seamos conscientes. Entonces, tomemos con responsabilidad la tarea. Muchos de estos principios que estamos hablando de la beneficencia, pero cuando hablamos del principio de la beneficencia, es decir, de hacer el bien, demanda ese bienestar que tenga la suficiente capacidad, la suficiente preparación, la experiencia necesaria. Muchas veces se violenta este principio cuando no estamos pensando en la otra persona, sino cuando el profesional sesga la posición y solamente sienta su atención en ella misma. Piensa en sí, mayor incremento económico, me va a dar prestigio social o prestigio profesional porque estoy atendiendo a una persona de una familia de cierta posición. Estos aspectos ya están violentando los conceptos éticos, los conceptos morales que exigen la atención o el ejercicio profesional bajo lo que encarna o bajo lo que enmarca la psicoética. Si su decisión es consumir droga, no comporta daños a terceros, ¿se debe respetar? Yo digo, bueno, él está consumiendo droga pero no está haciendo daño a nadie, no está afectando a los demás, entonces dejaré que siga consumiendo droga. Una u otra opción podría hacer dentro del veneno. Si es el primero, el que no está haciendo daño a nadie, está preparando el principio de la autonomía. Y si yo decido que él debe dejar de consumir droga, esa sería otra opción, y ese sería el principio de la beneficencia. Y acá surge un interrogante. ¿Puede el psicólogo tratar de persuadir, de modificar la conducta basando en el principio de la beneficencia? ¿Qué es lo que le conviene? Estaremos atentando cuando la persona acude o es llevada por otra persona, no por él. Entonces estaríamos violentando su principio de la autonomía. ¿Y qué debe prevalecer? ¿Qué es lo que debe direccionar nuestro accionar? Acá hay otra situación. Una pareja adinerada llega a la consulta por problemas de disfunción sexual, pero el profesional no tiene suficiente experiencia sobre el tema. Pero esto demanda un ingreso económico, porque es una familia adinerada que me va a permitir muy buena rentabilidad. ¿Será ético asumir un caso del que realmente nosotros no estamos preparados? Cuando nosotros estamos hablando del principio de la beneficencia, implica eso. Implica que yo tenga suficiente experiencia, suficiente capacidad, suficiente formación profesional. ¿Y qué demanda la formación profesional? Actualización constante. Demanda conocimientos, manejo de lo que acontece sobre ese tema. Entonces, vamos a ser éticos y vamos a ser honestos con nuestra actividad profesional cuando somos capaces de decir, eso yo no lo manejo. Y va a ser más ético derivarlo a otra persona. Pero si yo pienso solo en mí, en que eso va a significar un ingreso económico, yo estoy atentando contra los principios anteriormente señalados, sobre todo el principio de la beneficencia. Cuando estamos hablando dentro del principio de la beneficencia, significa que el profesional tiene que manejar mucha información. Entonces, si él maneja la información, él va a direccionar la conducta. ¿Y será esto significativo de que se adopta una posición paternalista? Ahora, muchas veces, esa posición paternalista no es éticamente aceptable. Porque acá sabemos que la persona tiene que decidir. Pero si yo estoy decidiendo porque estoy adoptando una posición paternalista, entonces, ¿cómo es que debemos actuar? Para no violentar este principio y no establecer una situación de conflictos, tenemos que considerar cuáles son los deseos, los valores y las opiniones. Es decir, analizar el caso, como los que mencionamos, dentro de un contexto para que pueda ser la atención, pueda ser beneficiosa para la persona que recibe, sin atentar, sin violentar los principios que estamos señalando anteriormente. El siguiente principio es el denominado el principio de la no maleficencia. Este principio de la no maleficencia está orientado a no afectar la dignidad humana, a no dañar a la persona que acude a un servicio. Si bien es cierto, se supone que siempre que va una persona, nosotros debemos de mejorarla. Sin embargo, muchas veces no se garantiza una recuperación total. O no se logra más que no garantizar. No se logra una recuperación total. Pero lo que sí deberíamos garantizar, no hacer más daño. Esa es la idea. Para eso es un deber mínimo, indispensable, no dañar más. A eso significa el principio de la no maleficencia. La idea está en buscar su recuperación. Eso es lo que esperamos. Esa es la expectativa. Pero si al final esta persona llegó con un problema en cuatro y sale con un problema en ocho, estaríamos diciendo que estamos atentando contra este principio de la no maleficencia porque estamos dañando más de lo que vino. A esto se refiere el principio que estamos mencionando. Acá hay una situación. Una psicóloga, por ejemplo, en su relación, su relación familiar estaba pasando por una dificultad. Entonces había una situación de divorcio. Esta situación de divorcio le estaba generando un problema personal del que ella no era consciente. Cada vez que llegaba a consulta, varones pidiéndole, solicitándole atención, ella manifestaba una gran agresión. Manifestaba una conducta que hacía daño. Esto estaba generándole sentimientos de culpa a ella. Entonces se está atentando contra la persona que demanda la atención y en este caso contra ella misma. Este es un ejemplo de la no maleficencia. Tenemos que tomar conciencia. Debemos estar revaluando constantemente. Así como debemos estar actualizando nuestros conocimientos, nuestro grado de actualización, así también debemos de tomar conciencia de nuestro aspecto personal con relación a los casos que tenemos al frente. Desde el punto de vista psicológico estaríamos diciendo que en el caso planteado esta persona estaba proyectando sus situaciones personales contra aquellos pacientes que venían a su consulta o en su condición de varón. Y esto en lugar de aliviar el problema o de mejorarlo, podría más bien dañarlos, porque estamos atentando contra su autoestima y el problema de ellos no era este. Gracias. Gracias.